¡Añadme! 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 y al que no le guste, entonces que tú puedes jale no te confes cuando el coro va a ejer y cuando yo nací, no te da volante a los trenes y yo, cuide mujer y marcha por ti te di y mi los calles traen con este tipo, yo lo vivo antes nos vamos a hacer aire en el caja tomate tú de tu país, pa' que la fecha en tu casa le gustan los chamacitos, confetan a San Francisco a las mujeres, a las grandes, le gustan los chamacitos los de Jerez, con un sal y tirándole a su portada que estamos lloros, ya por siempre tomate el maconete, en el pueblo, rapido el tipo, el conflicto, la mujer, no te diga porque somos por el grito con mi piel, en un marco las mujeres agarán, en otra pepito niña se va a morar, se va a morar a las mujeres, no te digan los bienes, como mi vida se va a morar, se va a morar ya me tiran el que toma, con mi vida, lo que hay es lo que hay no, si te da mi comentario, por ahí dice que te suben en vida dice que te suben, dice que te suben en vida pa' que no hablado con nadie y ahora nos apoye le digo que te va a morar se va a morar ¡Gracias!